Hay que tomar en cuenta que debido a los conflictos por los que está atravesando el país, por ejemplo, en lo que se refiere a la ciudad de La Paz, han tenido suspendidas las labores educativas. La disposición ahora es que por unidades educativas, por colegios, se puede evaluar la continuidad de los mismos para retornar a clases a partir de esta jornada. Hay que tomar en cuenta que algunas zonas sí se pueden llevar adelante eso. Esto ha sido observado por el Magisterio Urbano. A varios días del conflicto, los estudiantes de La Paz y El Alto se ven perjudicados en sus labores educativas. A ello, la Dirección Departamental de Educación emitió un comunicado para el retorno a clases. La Dirección Departamental ha dispuesto ya a reiniciar las actividades educativas en la ciudad de La Paz. En El Alto, un poco vamos a tener cuidado porque aún persisten los conflictos. Entonces, en El Alto no se van a reiniciar las labores educativas, pero previo a eso, ya los directores distritales, los directores, autoridades educativas, padres y docentes, tienen que reunirse para consensuar la continuidad de inicio de labores educativas. Y tenemos previsto concluir el 6 de diciembre, pero previo a esta situación, tal vez unos 10 o 15 unidades educativas pueden estar afectadas. Pero, sin embargo, nosotros vamos a reunirnos, dialogar con ellos, a ver cómo lo podemos ajustar y terminar las actividades curriculares sin perjudicar a los niños. Los maestros urbanos de La Paz rechazan este comunicado, ya que indican que el peligro para los estudiantes continúa. Creemos que es una medida totalmente desacertada por parte del señor Juan Churata, cuando no conoce la realidad de la ciudad de La Paz, El Alto y provincias. En las laderas, fundamentalmente, se están dando esporádicos bloqueos por la cuestión del gas, por conseguir gasolina en las diferentes estaciones. Y, por tanto, los estudiantes no tienen seguridad para poder llegar a sus fuentes escolares. Por esta razón, nosotros hemos instruido tanto a la ciudad de La Paz, El Alto y provincias, a los diferentes maestros, a no asistir a sus fuentes laborales por la inseguridad que en este momento se está produciendo.